ok pues ya terminamos los paquetes entonces ahorita vamos a ir al correo para dejar es la pues los paquetes muchas gracias por la verdad agradezco mucho eso y pues voy a dejar los paquetes y ahorita veo que algo porque ya casi se acaba el día y no he hecho nada y quiero que este blog por lo menos tenga algo entonces ahorita regresamos ok es el segundo día no supe que grabar ayer porque me la pasé trabajando llegué a casa ya como las 9 9 y media y pues este ya era muy tarde para hacer algo pero ahorita ya se me ya me llegó una idea i'm gonna show you guys les voy a enseñar mi bajo quinto hace ya tiene hace meses hice un vídeo que ordené un bajo quinto con pasaje pasaje y este apenas me llegó hace un mes entonces ahorita les voy a enseñar el bajo quinto porque no se los he enseñado y la neta si me gustó chequen esto entonces compré el bajo quinto y vino con este estuche pues lo tuve que comprar pero la neta el estuche que te dan está chingón está macizo no le va a pasar nada y pues aquí está el bajo quinto tararán a ver el edad guacha mira nomás qué belleza pues este como les digo apenas tengo un mes con este bajo quinto y la neta me encantó me encantó este escucha chido miren la pastilla mira nomás qué belleza la pastilla las cuerdas están bien pegaditas ok si tuvo un problema la neta creo que se pasaron pasa este porque las cuerdas están muy pegadas de este lado y cuando las cuando le dabas así trasteaba trasteaban las cuerdas entonces no podías no podías este pues aún no puedes este pues checa esto hasta le voy a quitar esta cosa por eso le puse eso porque mira porque entonces lo saqué del suche para que se den cuenta de lo que está hablando como les dije aquí pasai creo que le rebajaron mucho el hueso entonces fíjese lo que pasa cuando cuando tocó al aire está bien pero esa trastea se puede escuchar un voz esta trastea 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 no está afinada entonces como pueden ver rebajaron el hueso un poquito de más entonces cuando las toco así trastea y se escucha un voz entonces pero cuando toca el primer traste aquí ya se va ya no hay problema entonces por eso le puse esta cosa para evitar que trastea y para que haga ese voz entonces con eso ya se elimina el problema y va así y pues es el único defecto yo creo le tendré que comprar otro hueso para para que no quede para que no trastea pues cuando le doy el aire pero con esta cosa ya no ya no me da problemas y casi no la uso hacia el aire entonces este mientras si lo voy a dejar y este así es el sonido acústico la neta me encantó este siente suavecito y pues escucha el chipón si están pensando comprar un nuevo bajo quinto pues si les recomiendo pasaje nomás asegúrense que no les hagan eso del traste que trastea porque la neta yo no estuve aquí cuando recibí el bajo quinto y me dijo andaba donde andaba veo que andaba por Kansas o esos rumbos y me mandó el mensaje el compa de pasaje y me dice compa ya llegó tu bajo quinto crees que lo puede recoger y pues yo ya tenía ansias de de recogerlo entonces este pero no estaba aquí estaba hasta el otro lado de los eeuu entonces le dijeron a mi hermano ella ya me trajeron el bajo quinto crees que lo puedas ir a recoger Él me dice, sí, güey, yo lo recojo Y pues fue, y como él no sabe nada De instrumentos, lo miró bien Me mandó unas fotos, me mandó videos Y le dije, oh, pues sí, agárralo Y pues, este, por eso no No se fijó en este problema Pero es, este No es, it's not a big deal Este, no es mucho Como le digo, con esto ya se Se evita, ya se quita el problema De trastear Y ya no hace el buzzing Pero Ahí estuvo Y pues Ahí estuvo este pequeño review No iba a ser un review, pero Ya que, este, y pues Aquí voy a dejar el vlog Si te gustó este vlog, por favor Ayúdame a compartir este video que me ayuda Un chingo, la neta te lo agradecería Mucho y pues te miro muy pronto En el siguiente vlog, saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del find out